¡Suscríbete al canal! Me pusiste a mi primero. Ana dijo, bueno, Penina me está haciendo la guerra, pero yo voy a ir al altar. ¡Wow! Mujer, en esta tarde, punto número uno. Las Peninas andan por ahí haciendo guerra. Hay Peninas por doquier. Hay Peninas en el trabajo. Hay Peninas en la vecindad donde estás. Hay cosas que te intimidan, pero el Señor dice, hey, la forma como debes enfrentar a Penina es viniendo al altar. Ana fue al altar. ¡Ay, Dios mío! Le habló a Dios de su condición. Oye esto. Y la Biblia nos revela y nos dice que el nombre de Ana significa graciosa y que el nombre del cana significa Dios lo hizo. Cuando yo dije que el nombre del cana significa Dios lo hizo, yo le dije, ay, Señor, qué interesante significado tiene el nombre del cana. Y el Señor como que me ministró y me dijo, Jehová lo hizo, significa el cana, y Ana significa llena de gracia. Cuando ella va al altar, oye esto, algo que ya Dios había hecho, que se encontraba dentro de aquel hombre, el cana, se une con Ana, que significa llena de la gracia, y desata un hijo llamado Samuel. Pero ella tuvo que venir al altar para aquello que ya Dios había hecho en el mundo espiritual se manifestara en el mundo físico. Hay gente aquí que tiene que saber que para que el milagro de Dios se produzca, tienen que haber tres cosas. Número uno, Dios. Número dos, una necesidad. Y número tres, alguien que traiga al mundo físico lo que Dios quiere hacer. ¿Me están entendiendo? Ana dijo, yo tengo un marido que se llama, que ya Dios hizo mi milagro. Pero, cuando usted conoce un poquito de medicina, se da cuenta que la mujer siempre aporta XX, pero el hombre siempre aporta XY. El sexo de un bebé lo determina el hombre, no la mujer. Cuando Dios lleva Ana al altar, lo que le está diciendo en el cana, ya está el milagro. Si tú vienes a mi altar, yo te revelo las estrategias para tu parir a Samuel. Dice el Señor, hay estrategias que yo te quiero dar, pero te quiero en el altar. Hay estrategias que yo te quiero dar, pero quiero que sepas que la oración mujer te vuelve efectiva. Oye, la oración hace que lo que tú hacías en un año, lo hagas en una semana. Martín Lutero en una ocasión dijo, cuanto más cosas tengo por hacer, es cuanto más oro. ¡Ah, santo! Porque orar es como decirle a Dios, encomiendo delante de ti mi día. Todo obstáculo que venga delante de mí, empújalo, Espíritu Santo. Échalo a un lado para yo poder caminar. Hay gente que ha dicho, no tengo tiempo para orar. Y yo he dicho, no tengo tiempo para dejar de orar. ¿Estás entendiendo? Dile a alguien, tienes que buscar el rostro de Dios. ¡Oh, charaquía! Oye, mujer, no hay, no hay palabra mágica. Es un asunto de decisión. Es un asunto de decir, óyeme, desde hoy comienzo a andar conectada 24-7 con la gloria de Dios. No solamente cuando estoy en la iglesia. No solamente cuando estoy en el evento. Sino incluso cuando voy manejando. Yo voy en el carro diciendo, ¡ay, Dios va a ser a la gloria! ¡Yo vivo por Él! ¡Ay, yo lo necesito! Necesito, Espíritu Santo, llena mi vida y este vehículo de tu presencia. Donde quiera que tú estés, hazle un altar a Dios. Donde quiera que tú estés, que la presencia de Dios esté ahí. Contigo. Ana dijo, bueno, Penina, te digo algo. Tú no te has enfrentado a cualquier cosa. Hay mujeres que cuando se le levanta la intimidación, se sientan. Se dejan abrumar por Penina. ¡Ay, es que ahí está Penina y me está mirando raro! ¡Ay, es que ahí está Penina y me está enseñando su bebé y yo no tengo bebé para mostrarle a Penina! Ana no se quedó tranquila. Ella dijo, Penina, yo no tengo bebé, pero tengo un Dios que produce bebés. Ella dijo, Penina, ¡ja, ja, ja! ¿Tú te crees que yo me voy a ir ahora a deprimir? Te equivocaste, Penina. El Dios mío está vivo. Y Él me ha dicho que si yo clavo a Él, cuando yo clavo a Él, Él me responde. Así es que, Penina, tú no conoces esta segunda faceta de Ana. A mí me está en el espíritu que hay gente aquí que no conoce la segunda faceta que Dios te trajo a ti aquí hoy para desatar. Dile a alguien, vas a ver mi segunda faceta. ¡Ay, pero díselo! ¿Sabes qué? Yo estoy creyendo que el lunes cuando tú llegues al trabajo, alguien va a ver algo diferente en ti. Tú vas a llegar con un cuadro distinto. Si hablabas, ¿y qué? Ahora vas a llegar con toda autoridad. Y vas a decir, aquí llegó la unida de Dios. ¿Dónde está Penina? Para decirle, Penina, que todavía yo sé dónde tengo. Que ir a hacer conexiones. Que te intimida. ¿Qué fue lo que en un tiempo hizo que tú bajaras velocidad? ¿Sabes qué? Hay mujeres que llevaban un tiempo bien activas, bien llenas de poder, de gloria, envueltas en todo. Y ahora, ¿de qué? Porque se le levantó aquel fulano o aquella fulana o aquel situación. Óyeme bien lo que te voy a decir. Óyeme bien. Cuando tú estás llena de la gloria de Dios, algo que el diablo no puede resistir es a una mujer llena de la gloria de Dios. Algo que la enfermedad le tiene que conter, es a una mujer que sabe quién es su sanador. Algo que la depresión le tiene que conter, es a una mujer que conoce quién es que cambia su lamento en baile y la cine.